Buena, buena hermanos, aquí el Anónimo del FIFA con un videíto nuevo Esta vez como pueden ver en el título, vamos a dar los saludos que puse por Instagram Así que si pediste un saludo seguramente aparecerás en este video Así que te recomiendo quedarte hasta el final Pero primero, y para no ser tan fome el video, vamos a hacer un videíto de mejoras de oro Ya saben ustedes que salen dos jugadores en estas mejoras de oro Y vamos a ver que nos sale, yo la verdad no tengo mucha fe Pero igual vamos a ver que salen alguna cosa Último paneles 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 Estivo izquierdo Portugal, conchito madre Por la puta weón, nani culiao Nani weón, nani Bueno ya un poco más tranquilo, después de toda esa mierda vienen los Saludos El primer saludo es para Cristóbal Santamaría Que en Instagram se tiene como Cristóbal-SME El siguiente es para Miguelito Vara Sánchez En Instagram se llama Miguelito VFMV Me imagino que será por Vale For My Valentine Un fuerte abrazo hermano, muchas gracias por todas las veces que me has comentado, que hemos hablado y me has dado consejos El siguiente es para la página eSportsFIFA-CL También una página muy buena, se la recomiendo pasar por ahí Excelente, empezar a seguirlos de verdad Un fuerte abrazo hermano Y el siguiente es para Martín Bade Avilés En Instagram se llama M-Bade20 El siguiente es para Legión-Bajo-Fútbol Siguiente saludito es para Sebastián Pavés Que en Instagram se tiene como sea-pavés El siguiente es para Eduard Aranda Que en Instagram se llama Aranda Nused Y el siguiente es para una página amiga también que se llama RumoresCL1 Recomiendo seguirla y por último, pero obviamente no, menos importante Una página que es muy amiga mía Y de verdad yo le tengo mucho cariño La página hora del fútbol-amigos De verdad, si no la siguen, vayan a hacerlo de inmediato Yo les voy a dejar el Instagram aquí abajo Una página muy amiga y de verdad se les estima mucho Y por último, recuerden el concurso amigos Recuerden el concurso que cuando lleguemos a los 100 suscriptores Vamos a sortear las 10.000 monedas de FIFA Esto para aclarar de inmediato y que no hayan reclamos ni dudas después Es solamente para Xbox One por el momento Y los de PS4 estoy pensando en cómo hacerlo para beneficiarlo a ellos también No sé, para darle algún regalo, algún video exclusivo de saludos para ellos No sé, si ustedes que son de PlayStation tienen alguna idea Me la dejan en los comentarios, no hay ningún problema amigos Espero les haya gustado el video Que estén conformes con los saludos que les di a todos los que pidieron Escucha, una pájalo de Nani Pero bueno, hay que seguir Se despide el anónimo del FIFA ¡Suscríbete al canal!